Tristes noticias para el mundo de la interpretación, muere Teresa Gimpera a los 87 años de edad. Fue la musa de la llamada Gauche Divine y de la discoteca Boccaccio de Barcelona. La actriz Teresa Gimpera ha muerto este martes en Barcelona a los 87 años de edad. Ha informado a F uno de sus dos hijos. Gimpera, nacida en Igualada, Barcelona, el 21 de septiembre de 1936, fue la musa de la llamada Gauche Divine y de la discoteca Boccaccio de Barcelona, además de modelo publicitaria y actriz cinematográfica, de teatro y de televisión. El velatorio de Teresa Gimpera tendrá lugar este miércoles a partir de las 4 de la tarde, en el Tanatorio de San Gervasi de Barcelona, donde se celebrará también el funeral, el jueves a las 1 y 30 de la tarde. Modelo publicitaria y de pasarela, actriz de cine, teatro y televisión, presentadora y empresaria. Todas esas facetas y alguna más jalonaron la intensa vida de Teresa Gimpera, aunque será especialmente recordada como referente de la modernidad. La belleza y la elegancia en una España que se despojaba de la etapa franquista. Una imagen que se condensa en la icónica fotografía que le hizo Xavier Miserats en 1966, para el cartel de la discoteca Boccaccio de Barcelona, el templo de la denominada Gauche Divine, en el que Gimpera reinó rodeada de intelectuales, escritores, fotógrafos, músicos o arquitectos de ideas progresistas y opuestos al régimen. Teresa Gimpera reconocía que gran parte de las muchas cosas que hizo en la vida fueron por casualidad. Y así empezó como modelo publicitaria, después de que un compañero de su marido, que trabajaba en publicidad, le propusiera posar para un anuncio de cerveza. Fue la primera campaña de otras muchas que vendrían en la época del consumismo desarrollista. Algunas a través de la cámara del reconocido fotógrafo Leopoldo Pómez, y en las que Gimpera promocionaba desde las famosas burbujas de un cava catalán, hasta bañadores, cortinas, cocinas, mantas, medias o calcetines, con anuncios en los que su rostro y su consejo bastaban para vender un producto, incluso sin la necesidad de mostrarlo. Aunque todos le decían que era muy fotogénica, Teresa Gimpera nunca se consideró una diva ni especialmente guapa cuando era joven, pese a que ya superada la treintena y madre de tres hijos se presentó a dos concursos de belleza, que le llevaron a ser proclamada Lady España y Lady Europa en 1969. Gimpera, que había debutado en el cine en 1965 con Fata Morgana, de Vicente Aranda, llevaba en esa época una frenética actividad cinematográfica, en 1968 llegó a rodar hasta 11 películas, unos filmes que en la mayoría de los casos no se caracterizaban por su calidad y que han caído en el olvido. La carrera de Teresa Gimpera hubiera podido cambiar si Alfred Hitchcock, tras hacer un casting para el director británico en Los Ángeles, la hubiera escogido para interpretar a un personaje de la película topaz, Juanita de Córdoba, una puertorriqueña morena y pasional en el que ella misma no se veía, un papel que le hubiera abierto el camino para hacer varios rodajes con la productora estadounidense Universal. Desde este humilde canal, le mandamos nuestras condolencias a la familia y amigos de Teresa Gimpera. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Gracias!